de aquí te irá más estable un poco más de aquí más de arriba un poco más estable venga, vamos a explicar un poco el pollolo este de mirlo en principio es un mirlo sería día 10, vamos a inventarnos que es el día 10, ¿vale? del pequeño yo llevo 3 días con él y vamos a inventarnos que es el día 10 así tenemos una referencia, si grabo mañana, que sería día 11 ¿vale? vale, ahora pide, lleva en realidad 20 minutos que no le he dado 20-25 minutos que no le he dado pero él pide enseguida pero bueno, vamos a explicar la comida, el método para darle de comer ¿vale? venga, la base es comida ya lo he dicho en otro vídeo, comida de gatos ¿vale? aquí la tenemos remojada lleva unos 35-40 minutos ¿ves que queda el centro todavía oscuro? eso es que le falta remojarse un poco más no está perfecta pero sí que tenemos trozos por ejemplo estos que sí que estarían ya para dárselo porque no tienen el trozo de dentro negro que estarían secos, ¿vale? este trocito estaría más duro y se nos le da, ¿vale? hasta que no esté todo bien mojado agua de botella para remojarlo ¿vale? venga todo esto ya lo tenemos listo por un lado ya digo, 40 minutos en remojo mínimo ¿vale? si tuviéramos que darle agua que lo he deshidratado jeringa y dos gotas o tres de agua dos gotas o tres por el lado ¿vale? nunca de frente ¿vale? que tenemos que darle fruta pues sería níspero que lo he explicado antes pero bueno, lo tenemos aquí que es lo que yo tengo en este caso níspero ¿vale? pelado y pasado un poco así picado ¿vale? ese sería el proceso ¿qué le daríamos preferiblemente? la base siempre el pienso este la base sería esto es lo que le va a alimentar básicamente esto ya he explicado antes en otro vídeo esto de momento no le veo yo la comida de insectivores todavía no lo veo preparado para ella para esa le damos esto como base ¿vale? de vez en cuando le darías por ejemplo para acabar un poco de la fruta esta y ya está vamos a darle cogemos con una cuchara redondeada sí que graba esto no para de grabar está grabando ¿qué piensa que no graba? venga entonces prepararíamos un trocito así ¿vale? puedes hacer pincharlo en medio pero falta que luego le pueda entrar esto entonces según cómo no le va a entrar pero bueno como ahora tiene mucha hambre lo cogemos venga enfocamos cogemos al pequeño lo ideal es que no lo tengas aguantado sino que él esté ahí apoyado ahí que no lo estés acogiendo con la mano y cuando él pide ¿vale? ¿ves? el proceso él cuando tiene mucha hambre se lo traga muy rápido inconvenientes o problemas si se lo dejas aquí en la entradita se puede quedar que no lo trague tienes que enterar un poquito más ¿vale? cogemos otro trozo en este caso se me va a caer seguramente pero lo he cogido así un poco de lado para que no le cueste tanto tragarlo esperamos a que él abra el piquito si le tocas arriba suele abrir el pico en este caso se me ha caído que es lo que yo pensaba se me iba a caer pero ya él se lo ha tragado ¿ves? no tiene nada dentro ¿eh? no se lo ha tragado o sea no se le ha quedado atrancado ni nada vamos con otro otro trocito y ahora vamos a ver y ahora vamos a ver tiene que él abrir con que él abrir tranquilamente bien que veamos que él abre bien no es tan sencillo ¿eh? cuando él decide ahora se le ha quedado un poco atrancadito ¿ves? hay que pasarle un poco o si no él hará así y lo echará pero hay que ir con mucho cuidado esto paciencia un poco de fruta si no pero yo todavía no voy a esperarle ahora le doy otro trocito de grano y ahora le puede dar una vez de fruta y ya está si si ahora vamos a ver eso lo va a decidir él y ahora ha hecho caca sí porque es un mirlo y un mirlo hace caca como los mirlos bueno preparamos otro trocito ¿vale? ha hecho la caca pero os voy a explicar para que no caiga y no se manche él sí para que no se meta y no se manche porque ya digo esto caga cada momento ¿vale? le pones otra rápido esto es el método rápido le pones dos dos hojas de servir y ya está ya está limpio y ya vas trabajando y de vez en cuando le cambias todo venga vamos a intentar preparar otro trocito porque se le enreda no pero no te preocupes es que se le enreda con la pata tiene las patas tan largas bueno esta es igual como está encima se me va a caer pero bueno vamos a probarlo porque así la traiga mejor si se me cae pues no pasa nada ya lo veis habría que meterle un poco más pero ha coincidido que él ya traga él está bastante habituado ya lleva tres días aquí y traga bastante y todavía pide ¿vale? entonces como no me fío de darle más bolitas porque ya al final le estamos llenando bastante pero él pide le voy a dar algo más fresco que sería enfócame aquí por si no le voy a dar un poco del nis pero machacado ¿vale? para que sea algo un poco más fresco un poco más digerible ¿vale? vamos a ver si él quiere ahora ya digo si él no pide no le tenéis que dar no le forcéis él te pedirá él te pedirá dale uno bueno vamos a darle otro de nis pero ya está y ya por ya daríamos por dado pero es que él quiere ¿ves? claro está dulce está bueno eso le gusta bastante se nota que cuando le da el nis pero se anima se anima se anima le gusta bueno pues ahora otro tocito poca cosa pero es que tú lo pones de una manera que no se ve ni el perfil de cómo está ¿vale? así vale venga bueno vamos a dejarlo que él mismo abra no es tan sencillo ¿eh? venga ya está ¿vale? ya lo digo esto es como pies para que con cuidado porque bueno pero ya hasta ahora está tranquilito pues lo dejamos ahí tranquilo y hasta ese sería el proceso ya habéis visto la cantidad más o menos con el tamaño que tiene él ya habéis visto la cantidad ahora ya cierra los ojillos ya está tranquilo está saciado ¿vale? y más o menos entre media hora tres cuartos se le volvería a hacer más o menos o una hora depende al final cada pájaro pues estaría en una hora le volverías a repetir media hora por ahí ¿vale? le volveríamos a repetir otra vez todo ¿vale? base de comida de gatos y cómo acabar la fruta ¿vale? venga